Mejora en la imagen urbana, limpieza, alumbrado público y reforzamiento en la seguridad son las acciones que se realizarán en los puentes peatonales de Irapuato. Así lo mencionó la presidenta Lorena Alfaro, luego de un recorrido de supervisión por algunos de los puentes peatonales de la ciudad. Vamos a invitar a los ciudadanos para que mantengan limpio el entorno. Acuérdense que sin participación ciudadana no es posible que las cosas se mantengan. El director de servicios públicos, Rogelio Pérez, mencionó que los puentes visitados en el recorrido no serán los únicos a intervenirse. Hemos rehabilitado desde la dirección de servicios públicos varios de ellos, algunos en las colonias. Es el caso acá de José Fortís de Domínguez, de Ampliación Bellavista y estamos haciendo ahorita la rehabilitación de algunos puentes aquí más en la zona urbana. Los puentes peatonales de la región militar, así como los de las colonias Plan Guanajuato y Esforzobrero, fueron los que autoridades municipales visitaron. Para lograr que nadie se quede atrás, las acciones se implementan de manera transversal entre diferentes dependencias municipales.